Sigue, sigue y no mire para atrás Sigue, sigue y no mire para atrás Sigue, sigue y no mire para atrás Escribirán y acusar Quítate ya quien te puso con felices Sigue, sigue y no mire para atrás Sigue, sigue y no mire para atrás Sigue, sigue y no mire para atrás Sigue, sigue y no mire para atrás